El sistema urinario está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones son dos órganos, izquierdo y derecho, en los cuales se produce la orina. Una vez formada, la orina pasa de los riñones a la vejiga a través de los uréteres, que son dos conductos de 20 a 30 centímetros de largo, cada uno de los cuales sale de uno de los riñones. Por su parte, la vejiga es un órgano hueco en forma de globo. Cuando se llena, se contrae y la orina es expulsada del cuerpo a través de un conducto llamado uretra. Pues bien, en los riñones se pueden formar piedras, las cuales, en términos médicos, se conocen como cálculos renales o litiasis renal. Se puede formar uno o más cálculos al mismo tiempo, y estos pueden ser tan pequeños como granos de arena, o tan grandes como garbanzos, y pueden permanecer en el riñón o ser expulsados por la orina hacia cualquier parte del tracto urinario. Se estima que hasta 15% de la población general llega a desarrollar piedras en los riñones. Son más frecuentes en individuos de entre 40 y 50 años de edad y predominan en los hombres en una relación de 2 a 1. En la formación de cálculos renales intervienen diferentes factores que se relacionan con algún trastorno en la absorción, el metabolismo o la excreción de los componentes de los cálculos, o bien, con alteraciones del pH de la orina, es decir, la acidez o la alcalinidad de ésta. Los casos de litiasis renal secundaria a enfermedades predisponentes, tales como cistinuria, hiperparatiroidismo, acidosis tubular renal, abuso de laxantes, etc., son poco frecuentes. Los cálculos renales son cuerpos sólidos compuestos por cristales inorgánicos y una matriz orgánica. Una vez que se ha iniciado la formación del cristal, este queda retenido en el aparato urinario y se produce su crecimiento mediante la agregación de nuevos cristales. Con base en su composición química, los cálculos urinarios se dividen en cuatro grupos principales, a saber, cálculos de calcio. Se estima que aproximadamente 75% de todos los casos de cálculos urinarios son de oxalato de calcio. Cálculos de estruvita. Las piedras de fosfato amónico magnésico, más conocidas como cálculos de estruvita, constituyen alrededor de 15% de las litiasis renales y se forman a partir de infecciones recurrentes de las vías urinarias. Cálculos de ácido úrico. Estos representan cerca de 5% de las litiasis totales. Se pueden formar en pacientes con gota, en personas que pierden demasiado líquido por diarrea crónica o malabsorción, y en pacientes en tratamiento con quimioterapia, entre otros. Y cálculos de cistina, los cuales afectan de 1 a 2% de todos los pacientes litiásicos. Se forman en personas con un trastorno hereditario llamado cistinuria. Los síntomas por la formación de piedras en el tracto urinario dependen mucho del tamaño de estas y su localización y van desde cuadros asintomáticos hasta otros que pueden suponer un serio peligro para la vida del paciente. No obstante, los síntomas que se presentan con mayor frecuencia son el cólico renal, la hematuria y las infecciones urinarias. Habitualmente un cálculo renal no suele causar síntomas, sino hasta que comienza a desplazarse por el riñón o pasa al ureter. Si una piedra se desplaza del riñón al ureter y obstruye bruscamente el paso de la orina, el riñón se hincha, el ureter experimenta espasmos y se produce un intenso dolor llamado otocólico renal. Este inicia como un dolor intenso en la zona lumbar que desciende por un costado hasta las ingles o incluso los genitales y se caracteriza por no calmarse en ninguna posición y suele acompañarse de aumento en la frecuencia cardíaca, elevación de la presión arterial, sudor frío y vómito. Dicho cuadro puede asociarse a presencia de hematuria, ardor miccional, aumento de la frecuencia urinaria y, en ocasiones, síntomas intestinales como diarrea o un deseo continuo e ineficaz de defecar. La hematuria es la presencia de sangre en la orina y se debe a las lesiones que produce el cálculo en su paso por el tracto urinario. Finalmente, las infecciones urinarias pueden dar origen a cálculos renales o ser consecuencia de estos. La tomografía computarizada sin contraste se considera como el estándar de oro para el diagnóstico por imágenes de la litiasis urinaria y puede revelar incluso cálculos diminutos. La ecografía es otra opción de prueba por imágenes para diagnosticar cálculos renales. Por su parte, las radiografías abdominales simples se usan con menos frecuencia porque pueden pasar por alto los cálculos urinarios pequeños o aquellos de ácido úrico. El tratamiento natural, tanto preventivo como curativo, es muy sencillo e incluye medidas generales y remedios caseros. Las medidas generales son muy sencillas de llevar a cabo y consisten en lo siguiente. 1. Beber de 1.5 a 2 litros de agua en el curso del día con objeto de aumentar la dilución de las sales en la orina. 2. Tomar diariamente un vaso de jugo de naranja que es rica en citrato potásico, una sal que ayuda a diluir en la orina las sales de oxalato de calcio y ácido úrico. 3. Llevar una dieta con poca sal y, por último, 4. Caminar diariamente por lo menos durante 15 minutos, lo que contribuye a la expulsión de cálculos urinarios de pequeño tamaño recién formados. En cuanto a los remedios naturales, estos, además de prevenir la formación de cálculos al hidratar el organismo, también tienen efecto diurético, lo cual permite eliminar la mayor parte de los cálculos urinarios. Aquí van. 1. Jugo de arándanos, cerezas y sandía. Para su elaboración se requiere una taza de arándanos rojos frescos, media taza de cerezas sin cabo, una rebanada de sandía y una taza de agua de 250 mililitros. Su preparación es sencilla, solo se licúan todos los ingredientes y listo. Se recomienda beber diariamente una taza por la mañana y otra por la tarde. 2. Té de pelos de elote. Para preparar esta fórmula se necesita un puño de pelos de elote, equivalente a unos 40 gramos, y un litro de agua. Se pone el agua en un recipiente, se coloca en la estufa, y cuando comience a hervir se le agregan los pelos de elote. La preparación se deja hervir durante 5 a 10 minutos, luego se deja enfriar, se pasa por un colador, y eso es todo. Se recomienda tomar poco a poco en el curso del día. 3. Té de cola de caballo. La cola de caballo se refiere a varias especies de plantas del género X-setum. Para su preparación en té se necesitan 40 gramos de cola de caballo seca y un litro de agua. Se pone a hervir el agua y se le agrega a la planta. Se deja hervir durante 5 a 10 minutos, se pone a reposar, se cuela y listo. Se debe tomar a pequeños sorbos en el curso del día. Y 4. Té de flor de jamaica. Para prepararlo se requiere 2 cucharadas de flores de jamaica secas y un litro de agua. Su modo de preparación consiste en hervir el agua y una vez que haya hervido se le añade la flor de jamaica y se deja reposar durante 10 minutos debidamente tapada. Luego se pasa por un colador y eso es todo. Se recomienda beber poco a poco a lo largo del día. Se puede elegir uno solo de estos remedios o incluso irlos alternando. En general, estas preparaciones se toman durante 10 a 15 días según los síntomas. Luego se descansa una o dos semanas y se reinicia en aquellos casos en los que el paciente aún tenga molestias, esté en tratamiento con quimioterapia o radioterapia o que tenga colocada alguna sonda o aditamento médico en vías urinarias y haya molestias de cistitis, es decir, malestar en la vejiga. En 80% de los casos, los cálculos se eliminan en las primeras tres o cuatro semanas según su tamaño y localización. Sin embargo, cualquier cálculo no expulsado en uno a dos meses suele requerir tratamiento médico quirúrgico. Actualmente, la mayoría de los cálculos se pueden eliminar con procedimientos mínimamente invasivos, entre los que se incluye la extracción endoscópica de los cálculos mediante ureteroscopia y la litotricia extracorpórea por ondas de choque, que consiste en romper los cálculos en pequeños fragmentos que se pueden expulsar más fácilmente. Los estudios indican que hasta 60% de los pacientes que han tenido un cálculo tienen la posibilidad de desarrollar otro en un período de menos de 10 años, por lo que las medidas naturales antes descritas son altamente recomendables. A largo plazo, una litiasis renal no atendida puede dar lugar a pérdida del funcionamiento renal, pielonefritis jantogranulomatosa y, rara vez, cáncer, lo cual se puede evitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!